Hola amiguitos, el día de hoy me encuentro aquí con nuestro amigo el Chef Jesús. ¿Cómo estás Chef? Bien, alegría. ¿Y tú? Estoy muy bien. Y dime, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy les traje un dip de pepinillos. ¿Y cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son queso crema, cebolla y cilantro, pepinillos y panes. Chef, y dime, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es agarrar el queso crema, amiguitos, y lo colocamos en nuestro recipiente, en nuestro plato. Agarramos todo el queso crema. Amiguitos, recuerden que antes de comenzar a hacer la receta, tienen que lavarse muy bien las manos. Después amiguitos, lo que les vamos a hacer es colocarle encima la cebolla y el cilantro. Después amiguitos, le colocamos el pepinillo y vamos a mezclarlo, amiguitos. Lo mezclamos. Hasta que nos quede así, amiguitos. Chef, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a colocarle un pan. Le colocamos... ...la salsa. Y se la colocamos en nuestro plato. Y volvemos a repetir el mismo procedimiento, amiguitos. Y listo, amiguitos. Hasta así, aquí están nuestros dip. Bueno, amiguitos, y así nos ha quedado la receta del día de hoy. Chef, ¿qué tal si antes de probarla oramos? Sí, alegría. Vamos a orar por todos aquellos niños que no tienen nada que comer hoy. Señor Jesucristo, te damos gracias por este alimento. Y a los que no tienen, proveerle el pan a la vida. Y en ese estado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a probarla a la cuenta de tres. Uno. Dos. Y tres. Deliciosa, amiguitos. Chef, gracias por haber traído esta deliciosa receta. ¿Y cómo te despides? Espero, amiguitos, que ustedes puedan practicar esta receta en sus casas. Hasta la próxima.